Hola Maker, soy Lola y esto es How to Channel. Hoy vamos a hacer palometa al horno. Lo primero que tenemos que hacer, tengo aquí la patata ya cortada, laminada. Vamos a hacer una patata panadera, que es la patata cortadita así fina, tipo tortilla de patata, con un poco de cebolla y un poco de sal. En cuanto tenga la patata preparada... Vale, hemos hecho la patata panadera. No la hemos hecho de todo, porque como va a ir al horno, ya se acaba de hacer junto al pescado. La patata panadera, ya os dije que era patata y cebolla, con un poquito de sal, a baja temperatura. Vale, ahora cogemos y la ponemos aquí. Yo utilizo estos recipientes de aluminio, porque así no tienes que fregar luego la bandeja. Es mucho más cómodo. Estiras la patata. Y ahora vamos cogiendo el pescado y le echamos un poquito de sal, un poquito de pimentón dulce y vamos colocando. Luego le damos por el otro lado también, ¿vale? Un poquito de sal, un poquito de pimentón. Vamos colocando. Y ahora echamos un poquito por el otro lado, ¿vale? Un poquito de pimentón. Vale. Un poquito de aceite de oliva. No mucho, solo para el pescado, que la patata ya tiene aceite. Vamos a colocar también las salitas por aquí. Y un poquito de vino blanco. Optativo. Si nos gusta echar de vino, no hay problema ninguno. Tenemos el horno precalentado a 180 grados. Lo vamos a meter media hora, 35 minutos. Luego os digo exactamente... Bueno, y este es el resultado. Lo hemos tenido 35 minutos en el horno. Está hecho ahora. Ya depende de si lo queréis un poquito más pasado o no, pero ahora está perfecto. Lo hemos hecho en filetes porque se hace más rápido, pero se puede hacer con la palometa entera. Bueno, espero que os guste. Gracias. 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 Gracias.